Sí, la verdad que las molestas han desaparecido y pocos jugadores hay que jueguen un partido sin que les duela algo. Yo voy a ser uno más y el míster puede contar conmigo mañana. El martes por la tarde fue cuando más me noté que había algún problemilla. No sabemos si el golpe del sábado ha influido bastante y el martes fue cuando realmente en la serie de tiros y centros puede que lo hiciéramos un poquito más grave. Pero bueno, con dos días de descanso la verdad que me he recuperado bastante bien. Hemos hecho bastante con los fisios y bueno, hoy he entrenado normal y mañana estoy dispuesto. Sí, el primero que no quería faltar era yo. Más porque me encuentro bastante bien. Creo que estoy en un buen momento de forma y creo que puedo ayudar al equipo. Entonces hubiera sido una pena que hubiera tenido que ver el equipo desde la grada. Pero está claro que si hubiera faltado, hubiera salido Mora y seguro que lo hubiera hecho bien. Está entrenando diariamente con nosotros, los compañeros lo conocen y es como cuando falta un central o falta un lateral. También se pone otro, lo hace bien y se puede igual mantener la portería a cero. Bueno, cuando tienes una lesión o unas molestias, pues igual sí que tienes la posibilidad de agravarla. Pero yo por un partido, pues prefiero arriesgar. Los médicos y las pruebas han dicho que no puede ir a más y con eso nos quedamos. Yo creo que esta mañana hemos forzado bastante, hemos hecho paradas y ejercicios que no se hacen a lo largo de un partido y mañana seguramente tenga mucho menos trabajo que en la sesión de hoy y si hoy he respondido, mañana también. No, porque sea huesca no. Más porque necesitamos los tres puntos para salir de los puestos de descenso y meter a ellos. Yo creo que por desgracia estamos ahí abajo y ahora mismo tenemos que fijarnos en los rivales directos por el descenso. Es así de duro decirlo, esperemos que dentro de un tiempo, digamos, rivales directos de mitad tabla o de más para arriba. Pero ahora mismo son ellos y la verdad que los tres puntos son importantísimos. No porque sea huesca, porque si viniera otro equipo estaría igual de motivado. Sí, está claro que pensaba que me ibas a preguntar si era factible que saliamos del descenso. Y yo creo que, bueno, aunque no se sacaran estos dos partidos y no se sumaran seis puntos y se sumaran cuatro, igual también estabas fuera, ¿no? Yo creo que el hecho es que estamos en una buena dinámica, pasamos una muy mala y esta dinámica, pues bueno, no está siendo lo demasiado buena por puntos, porque se han empatado muchos partidos, pero la verdad que el equipo lo está haciendo bien y esperemos que siga así y en vez de sumar de uno a uno, pues de sumar de tres en tres. Está claro que a nadie le gusta estar aquí en ese puesto de descenso, pero como tienes tanto margen para mejorar y para salir de ahí, no preocupa tanto como otras situaciones que hemos vivido aquí. Sí, bueno, hay equipos que empiezan muy bien la primera vuelta y luego la segunda vuelta caen en muchos puestos y hasta acaban sufriendo, ¿no? Esperemos que nosotros sea todo lo contrario, que hayamos empezado mal, que ahora empecemos con una buena racha y cuando empecemos la segunda vuelta nos olvidemos de hablar del descenso y hablemos por cotas más altas. Gracias.